¿Están listos chicos? ¡Santo Caudillo a la España! ¡No los escucho! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Franco! Viven una piña debajo del mar ¡Franco! ¡Franco! Su cuerpo absorbe y sin estallar ¡Franco! ¡Franco! El mejor amigo que podrías desear ¡Franco! ¡Franco! Como a veces es fácil flotar ¡Franco! ¡Viva Franco! ¡Franco! 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 ¿Quiero ir a mi?